Claro, así, con la guapa y talentosa y apreciable Mamá Hilda. Una dicha, un placer de tener a Mamá Hilda, para mí es una embajadora, una representante de la cultura, de los valores, de los principios en El Salvador. Una señora con un corazón noble, con un corazón bien puesto, con unos valores bien enganchados, que asumió que creció mamando a los de la cultura salvadoreña. Mujer que come pupusas, fascinada por el café. Por cierto, el centro histórico de El Salvador está reflejado en estos edificios, es gracias a la cosecha del café que se hacía prácticamente en el siglo XX. Todos estos edificios, ustedes ven por acá, de 1903 a 14, 15, 18, hasta 1940 prácticamente. Sea como sea, usted refleja. ¿Usted creció en los cafetales? Sí. Mamá Hilda creció en el café. Cortando café. Cortando café. ¿No crean que estoy...? Limpiando café. Y dormí en los cafetales desde niña con mi mamá cuando los agarraba a la noche. ¿Con un plástico? Con un plástico los cubriamos. Teníamos el cielo por techo y el suelo por almohada. Ah, el cielo por techo y el suelo por almohada. Ajá. ¿Qué bonito? Éramos felices. Más que yo, no le entendía la vida. Yo no sabía si... ¿Qué era gozar o qué era sufrir? Yo tranquila, con solo tener una grande changota así, frijoles, salita. Suficiente. Un poco de mora cruda. Una dicha de tener acá con nosotros, mamá Hilda. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos los suscriptores que los están viendo y los han visto. Y que Dios me los bendiga y que Dios me les dé salud. Todo. Gracias. Gracias.